mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo pues bueno lo prometido es deuda y como dice aquí abajo en el título venimos en busca del paquete de mcdonald de los bts que es una locura una locura conseguirlo porque apenas salió en la buena aquí en méxico y había filas largas 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 en todos los mcdonald's y por fin aquí en morelia lo tenemos aquí a mis espaldas está plaza las américas una de las plazas más importantes aquí en la ciudad de morelia donde puedes encontrar de todo y bueno pues vamos al mcdonald's es temprano realmente ahorita que estoy grabando son como las 10 de la mañana porque ayer me vine a preguntar pasamos a todos los mcdonald's y me dijeron sabes que tienes que venirte a formar porque la gente está preguntando y va a estar así 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 de lleno así que vamos por este combo de bts para mostrárselos a todos ustedes vamos a ver qué contiene ya vimos algunas fotografías así que no se despeguen vamos a vivir esta aventura juntos con bts mi gente pues ya llegamos ya me puse el cubrebocas espero me escuchen bien vean ya estamos aquí en el mcdonald's de plaza las américas y yo quiero que vean algo yo vine el día de ayer a preguntar y esto es lo que estaba en todos los mcdonald's ver ahí dice sábado a partir de las 12 del día bts mil disponible ahí está la promoción que se va a manejar para la gente de aquí de morela y en todo méxico así que para que vean el tamaño de la euforia de este grupo coreano que la está rompiendo pues ellos si mal no recuerden si no corrigen aquí en los comentarios iniciaron en el 2010 mi gente como ya pudieron ver ya estamos aquí en el mcdonald's y la verdad estamos grabando así como que de incógnito porque este pues no dejan grabar aquí en la plaza pero ahorita ya estamos aquí en mcdonald's así que ya hay un filo no como ustedes pudieron ver así que ahorita van a tener ya lo de bts yo soy malo no se despeguen porque ya estamos en el mcdonald's por fin lo logramos ya estamos comprando los especiales de mcdonald's de bts ahorita vamos con el unboxing con unas amigas que me encontré aquí que nos van a explicar todo sobre esta banda coreana así que miren nada más mi gente como están pues miren lo prometido es deuda de este lado ahí está la famosísima bolsa de mcdonald's de los bts esta banda coreana y me encontré dos amigas como están linette y pero que en la partida en redes sociales chicas si yo estoy ver y guapa ok en la parte de abajo vamos a dejar las redes sociales de ellas chicas ustedes son más fans que yo ustedes estaban formadas antes que yo qué onda platíquenme qué onda con esta bolsa antes de hacer el unboxing porque es tan deseada porque la gente la quiere tanto y porque hay una cola tan larga bueno pues yo te hice con una colaboración con mi con ellos con mcdonald's pues entonces en todos los países estuvieron mandando diciendo que iban a estar estas bolsas y pues el diseño más que nada es lo que muchos quieren porque como es el logo y el logo de mcdonald's y está morado oigan me estaban contando que ustedes vieron en internet que se filtraron algunas bolsas y algunas alzas y ya lo estaban vendiendo en cuanto y la gente cuánto pagaba por ellas hasta 200 pesos por una bolsa de papel de los bts platíquenme un poquito de la banda antes de presentar al unboxing de esto qué onda con esta banda yo sé que empezó en el 2010 pero acaba de empezar a pegar con todo no empezó en el 2013 en el 2003 no en el 2010 inició pero en el 2013 pegó entonces expliquenme algo un poquito de esta banda bueno ellos debutaron por eso estuvieron preparando el 2010 y desde 2013 fue cuando debutaron con su canción y justamente este mes que es el mes de junio fue cuando ellos debutaron el mes de junio y este es como su aniversario para así decirlo cuántos años cumplen este cumple 8 8 años de ucolineto qué onda también todo el rollo de los siete chicos sobre todo de jim suga drum monster v jankuk jimin oigan su canción favorita mi canción favorita mi canción favorita es la de idol la mía es este fake love ok súper bien entonces chicas les parece si juntos abrimos las bolsas para ver qué y qué traen vamos a hacer el unboxing vean ahí está a ver son las papitas las papitas que ya es clásico de mcdonald's y lo más deseado line son estas salsas que una cantidad que vienen en coreano que onda con esa salsa y con la caja que yo a ver cuéntenme pues se supone que estas salsas son como estilo coreanas de las que venden aquí especiales que ellos escogieron los ingredientes si ellos dijeron o sea bueno dijeron pues que sea nubes papas y ok súper bien y que las van a abrir las van a probar o qué show que más bien en los nubes cómo son o por qué también la gente se peleaba los nubes qué onda a ver vamos a ver los nubes ahí están los nubes qué onda bien en alguna forma de la banda bien normal todo normal no pero estoy haciendo memes de que se parecieron a sus caras ok la caja viene normal o bien de colección solamente 10 piezas ok pero miren esto este es el de bts no y acá atrás trae unas letras en coreana ok o sea que esta caja también es edición especial por así decirlo que más viene nada más es todo lo que viene nubes la salsa chicas se lo van a comer lo van a probar o más al rato más al rato ok entonces yo tengo acá también mi mi paquete yo más al ratito ya lo probaré para decirles qué tal sabe esto así que aquí está la bolsa más cotizada de méxico en estos momentos verdad chicas pues muchísimas gracias este no me despido todavía todavía no voy a pedir el vídeo todavía vamos a hacer el unboxing de probar la salsa este coreana así que chicas gracias por haber acompañado en esta aventura de nuevo sus redes sociales aunque van a aparecer abajo de no diganme sus redes sociales yo vení guapa en instagram yo en instagram estoy como lin angel cry ok ahí están sus redes sociales chicas muchísimas gracias son fan de bts yo soy mario ahorita nos vemos no me despido ahorita vengo listo mi gente pues ya estamos en casita para abrir y hacer el unboxing de esto que ya lo hicimos allá este con nuestras amigas pero ahorita nosotros pues lo vamos a probar este ya está aquí vamos a destaparlo ustedes ya vieron realmente qué es lo que trae es una simple bolsa de papel con el logotipo de mcdonald's y de bts y es esta salsa que nos platicaban que es la salsa cajón es esta vean nada más ahí está la salsa cajón es una salsa coreana que especialmente escogieron los chicos para que pues tú se la pusieras a los nuggets y pudieras este pues botanear con ellos no y había otra como tipo mayonesa que también lo pudieron ver que a una de las chicas si le salió esa salsa este se supone que el combo era que te de a las dos salsas pero porque eran muchísimos paquetes los que se tenían que entregar nada más estaba esta salsa así que aquí está ahorita la vamos a abrir para probarlo vamos a ver qué nos vamos a comer y obviamente este las las papas son las papas de mcdonald's estas son unas papas normales como las que podemos comprar diariamente y otra cosa especial pues es este esta cajita esta cajita que ya ustedes también la vieron que aquí se nos maltrató un poco pero es la caja de aniversario de bts con mcdonald's aquí te hay de bts mil ahí está vean y si la abrimos son este pues simples nuggets nuggets de pollo que este pues no son los mismos que venden en mcdonald's no tienen nada de diferente así que pues solamente la gente se formó por conseguir la bolsa y como ustedes escucharon redes sociales la pueden encontrar hay gente que la vende hasta en 200 pesos la bolsa de papel las salsas igual 200 pesos así que ahí ustedes sabrán si la compran yo les recomiendo que mejor vayan a su mcdonald's más cercano y si aún alcanzan lo puedan conseguir y ahora mi gente pues vamos a probar los famosísimos nubex para ver a que sabe y este pues vamos a ver qué onda vamos a destapar esta salsa coreana a ver que por qué la locura vean ahí está la estamos destapando la verdad quién sabe de qué sea porque todo viene en coreano mi gente si alguien sabe ahí en la descripción pónganos cuáles son los ingredientes realmente sabe como entre dulce bueno agridulce y medio picoso así como una extraña mezcla como lo que acostumbran los los japoneses perdón los coreanos y aquí está el nubex de pollo vamos a ver vamos a probarlo a ver qué realmente mi gente pues es como un tipo chimichurri un tipo no sé una salsa botanera nada más obviamente coreana entre dulce y picosa escogida por los japoneses perdón los coreanos por la banda por por bts bueno aquí está mi gente nada del otro mundo para todos los fans pues espero les haya gustado y esperemos que los que alcanzaron el combo porque era muchísima gente como lo podrían haber visto ahí ustedes pues hayan disfrutado de esto dejen aquí en su caja de comentarios si ustedes pudieron adquirir su paquete de mcdonalds edición bts y si no si bien pueden quieren comprar por internet si van a pagar precios este muy 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 grandes yo soy mario en alguna parte de la pantalla van a aparecer mis redes sociales denle like a la campanita perdón denle like al vídeo este activen la campanita ya saben ya somos más de 40 mil seguidores gracias por eso así que sigan en mis redes sociales nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo así que disfruten del combo de mcdonalds de bts nos vemos hasta la próxima